¡Hey! ¿Qué pedo vatos? ¿Cómo están? Fueron que estés bien. Bienvenidos a la de la fin de hoy. Vamos a darle con el final falso. Sacrificar a Arcadia Bay. A ver qué tal con esta decisión, eh. A ver, ponte cabrón. A ver, ahí está. Max. Es hora. A ver qué rollo. Max. I'll always be with you. Forever. A la madre. ¿Qué va a pasar ahí? No, madre. De repente, ¡pum! Se fue. ¿Qué pedo? ¡Ah, nos salvamos! ¡Vamos, mamá! Aquí todo es bien panique. Andá. Bueno, para esa casa no va a desaparecer. Hay que decir que está más cabronqueo. De nunca. Antes que nunca. Ya, te engordó. Mira, se lo está chingando todo. Alba madre. ¿What? ¿Murieron gente? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, se salvó hijo. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no, son venados. Los hijos de su madre Se están haciendo fiel We played hide and sick in waterfalls We were younger We were younger We played hide and sick in waterfalls We were younger We were younger We were younger Someday we were foresee obstacles Through the blizzard Ah, ¿se van a ir? Oh, se van a ir muy lejos No sé ustedes, pero como que este final... Eh... Como que sí me gustó, no sé ¿El otro? No, no sé, cabrón No sé cuál final prefiero, no sé la verdad El otro sí, para salvar a Leth, pero... Consigues... Sí, decidiste sacrificar que ya había 46% Sí, 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 sí Lo hicieron los dos Bueno, gente ¿Edo ha sido el final falso? ¿Serio es el final falso? Como que no sé, no estuvo tan gacho, wey El verdadero sí estuvo gacho Este no, pero el otro sí Bueno, gente, hasta aquí De ahí, de... De esta cosa A ver cómo se quita esta manera, sí Ahí está No sé cuál me gustó, pero bueno Todo chingo a ver el juego, eh Bien, perdón Life is Strange Y si viene una segunda temporada Ya saben, gente, si les gustó Pues comenten Ahorita en la siguiente La segunda temporada de Life is Strange Ya saben Ahí los veo Bye